¿Qué es la imitación de las cuestiones de inmunidad soberana en los Estados? El arbitraje es todo un mundo, por supuesto, dentro del estudio, el arbitraje internacional, dentro del derecho internacional en general, tanto público como privado, por lo cual en pocos minutos es imposible abarcar en su totalidad todos los aspectos. Solamente haré algunas referencias y concretamente a las relacionadas con la inmunidad. Dentro del arbitraje también se prevén las cuestiones de la prórroga como existe en otros acuerdos que los Estados celebran particularmente. En el caso de la prórroga de la inmunidad de jurisdicción, en principio no es algo hoy día que genere grandes controversias, es algo, por supuesto, de excepciones, porque se entiende que esa es la razón por la cual cuando un Estado prorroga su jurisdicción ante tribunales extranjeros o ante jurisdicciones nacionales o ante mecanismos de arbitraje, lo hace voluntariamente, por lo cual en principio no podría eximir luego una inmunidad de jurisdicción. Pero hay excepciones. La Convención de Nueva York sobre ejecución de laudas arbitrales genera un poco las cuestiones relativas al modo de cumplimiento de laudas y, por supuesto, en el ámbito particular de las inversiones, el Convenio de Washington de 1965 es como el marco jurídico específico por el cual se ha desarrollado mucho de la arbitraje de inversión, particularmente a través de su tribunal, que es el famoso CIADI, aunque no expresivamente porque también se han utilizado reglas para aquellos Estados que no forman parte de este centro de arbitraje, utilizando otras reglas de arbitraje. Por supuesto que las cuestiones de inmunidad, específicamente de ejecución, van en parte vinculadas a qué pasa cuando un Estado en principio no cumple, por las razones que fueran, un laudo particularmente de arbitraje. Se parte en principio de la premisa que en el arbitraje en general los laudos son del cumplimiento voluntario, la regla de las prácticas o, por supuesto, en arbitraje comercial, ni habla y en parte en arbitraje de inversiones. Luego hay mecanismos eventualmente por los cuales se pueden reconocer y ejecutar cuando eventualmente se quiere efectuar este procedimiento, o en el Estado en el cual ha sido condenado o en terceras jurisdicciones. Mucho que en el Convenio de Washington está regulado en los artículos 53 y 54, que hablan específicamente sobre el procedimiento de reconocimiento y ejecución de la sentencia. Y, por supuesto, en aquellos casos que habilita la ejecución forzada en terceras jurisdicciones, un poco se regulan estos aspectos. Que son un poco los casos que se han dado, es decir, en situaciones de pedido, o donde se discutió, mejor dicho, las cuestiones de inmunidad de ejecución, de venidas de la pretensión de la ejecución de lados de arbitraje en determinadas jurisdicciones de los Estados, Estados Unidos, Francia, España, en diversos países. Yo solamente ya ha sido más que claro aquí los alcances sobre esta diferencia, que también lo hemos estudiado, lo enseñamos a los alumnos, esta diferenciación entre la inmunidad de jurisdicciones, de ejecución, el alcance relativo de estas inmunidades, particularmente a las cuestiones de inmunidad, de jurisdicción, las reglas para más, por supuesto, que los Estados son soberanos, y en este sentido no pueden ser sometidos a jurisdicciones de terceros Estados, en el principio de igualdad soberana, en la independencia, en el marco de la Carta de Naciones Unidas. Los casos, que también nos habíamos mencionado aquí, que ya el profesor Zupi claramente acudió, a uno de los primeros casos del siglo XIX, sobre la enunciación de que los Estados gozan de una inmunidad al respecto, de un exchange, particularmente un análisis de buen marzo en este sentido, pero también en otros casos la Corte Suprema norteamericana volvió a repetir, o tomó este caso, en asuntos como Berlinder contra Nigeria, ya verán cuando vaya citando algunos casos, Nigeria creo que somos primos, porque es un problema argentino, ha sido demandada en todos lados, hay leading case de Nigeria por más que uno de uno. Berlinder contra Nigeria en 1993, o República de Austria contra Alman en 2007, distintos casos, solamente para mencionar algunos, donde la Corte Suprema utilizó este antecedente de su negociencia. Ahora, la idea básicamente de la inmunidad del Estado en cuestiones de arbitraje o de sentencias en general, se parte de que, si bien los Estados prorrogan la inmunidad de jurisdicción ante tribunales o tribunales estatales o tribunales de arbitraje, no necesariamente eso implica claramente la prórroga de la inmunidad, es decir, la aceptación específica o tácita de la inmunidad de ejecución, o la renuncia a la inmunidad de ejecución, para hablarlo más correctamente. Esto es porque en principio se parte de esta premisa que ningún Estado puede ser sometido o ser objeto de o activamente sometido a medidas de tipo coercitivo. Eso es muy importante. Por supuesto, si uno lo toma como una literalidad genérica, era la vieja idea de la inmunidad absoluta, que incluso coactivamente implicaba no estar sometido a otra jurisdicción. Ahora, cuando hablamos de medidas coercitivas, sí allí un poco se acermejan las cuestiones de inmunidad de ejecución, es decir, la posibilidad de que un Estado sea sometido coactivamente a tener que responder con bienes bajo su soberanía o bajo su titularidad. El problema es que cuando parte de las discusiones en la doctrina y en la conferencia de estos últimos años, entre 30 años, sobre todo en estos últimos años, ha sido preciso identificar, como ya lo ha mencionado el profesor Supi y Solorías, que es cuando estamos en situaciones donde puede generarse una embargabilidad de bienes. Es decir, ¿en qué situaciones? Porque si uno parte de la idea genérica, y bueno, un poco tomando las sugerencias, recomendaciones a los Estados que hacen, que se hizo recién, es decir, los Estados deberían procurar, en principio, tratar de resguardar en su patrimonio que le cabe, patrimonio de todos, si, en una mirada del Estado, todo tipo de bien que evite su embargabilidad y perjuicio en el extranjero. Ahora bien, hay eventualmente situaciones particulares o tipos de bienes que eventualmente pueden quedar sujetos a ese tipo de embargabilidad. Los clásicos, creo que todos los han escuchado en medio cuando se han mencionado acá, las cuentas bancarias, las sedes diplomáticas, que aunque no lo crean, se siguen haciendo, lo que decía recién el profesor Supi, Manauta, que es un clásico para los profesores de derecho internacional, sigue sin comprar, porque bueno, yo no voy a entrar en comentarios, no me corresponde, no me parece diplomático, creo que está acá sentado, sobre por qué el abogado de Manauta le sugirió, pues básicamente la ejecución se hizo contra la embajada, claramente que no iba a tener ningún resultado en bargar la embajada, lo cual, luego de haber logrado un fallo a favor, luego tuvo un fallo en contra respecto de ejecutabilidad. Incluso, bueno, más reciente, sobre este alcance sui generi que tienen los bancos centrales de los países, que no es el único caso de Argentina, ha sucedido en otros países, y en ese sentido la mayoría de la jurisprudencia ha entendido que tienen un grado de autonomía diferente al gobierno, perdón, al Estado, propiamente, sino por la característica que tiene. El MN es un caso, pero también hay otros clásicos en este sentido sobre el alcance de la autonomía de los bancos centrales respecto a estar incluidos dentro de las inmunidades soberanas de jurisdicción. ¿Cuáles actividades son plenamente soberanas para entender como tal y estar sometidas a esta inmunidad? Bueno, ese es el trabajo de discovery, digamos de alguna manera, de los abogados y del Estado para el anti-discovery, si se puede decir de alguna manera, para evitar precisamente. Porque hay situaciones, y creo que el ejemplo que también yo lo había señalado, de Jell Mayer, el inversor alemán que, por un monto, a lo que nosotros estamos acostumbrados hoy, nada, unos 3 millones de dólares, un vuelto, pero bueno, para él era mucho, el Estado ruso es condenado en un arbitraje de ICC, creo, si no recuerdo. Bueno, esta particularidad de qué aspecto, yo luego volveré un poco con esto también para dar un poco más detalle, cómo de alguna manera se hizo una partición de un inmueble por parte de la justicia sueca para decir esto sí y esto no, con lo que eso implica y las críticas que eso tuvo también. Ahora, particularmente las cuestiones de inmunidad en el contexto de arbitraje, mucho deviene, o la discusión ha estado centrada en entender los alcances en la expresión del consentimiento por parte de los Estados, de los Estados, perdón, en el marco de los PBI o APRI, como quieran llamar, con ciertos tratados bilaterales de inversión o acuerdos de inversión, recíproca de inversión según el término que se utiliza. E incluso si este consentimiento también de bienes no sólo establecido como una cuestión soberana, como reglas generales, entre dos Estados en el marco de los tratados bilaterales, sino también los alcances sobre el consentimiento a la prueba de jurisdicción en el contexto de los contratos que el Estado celebra con los inversores, ya estos particulares que son los beneficiarios de los tratados bilaterales. Y allí claramente lo que sí, no hay discusiones sobre los alcances en cuándo hay o en qué circunstancias se ha producido un número de consentimiento para una prórroga de jurisdicción arbitral o no. Ahora, lo que sí ha sucedido en algunas discusiones que se han plantado por mecanismos de ejecución de sentencias por los cuales se llevó adelante el análisis sobre si existía una inmunidad de ejecución del Estado respecto a esto, si el consentimiento expresado por el Estado en la prórroga, es decir, en la renuncia a la inmunidad, en un término genérico, implica. Bueno, hay casos donde han dicho que sí, yo lo anunciaré en general, y dicen, bueno, mire, es una interpretación, debería interpretarse en ese sentido, por lo tanto procede la ejecución. Claramente, bueno, mi postura personal, y no soy innovador en esto porque la postura de la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, sobre todo, que importa más que la doctrina, que la sustenta, es de que en principio no. Y hay una serie de razones que ya enunciaré, de donde claramente se expresa, y como se ha sostenido aquí, que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no necesariamente implica la renuncia a la inmunidad de ejecución, por razones muy claras que ya enunciaré. Solo para algunos ejemplos, la Comisión Europea de Extendidos sobre Inmunidades, o la propia, si bien no es una norma vigente en el seno internacional, pero claramente ha sido tomada en estos últimos años sus artículos como pauta interpretativa en los momentos de cuestiones, de casos planteados ante jurisdicciones, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidad de jurisdicción del resultado de sus bienes del 2004, que no por el momento está vigente, pero claramente es de alguna manera una expresión de esa práctica que se ha venido realizando por parte de los tribunales, es decir, de alguna manera una prueba de esa costumbre que existe sobre determinadas prácticas que los Estados realizan en sus jurisdicciones en cuanto a sus alcances. Estas inmunidades se han dado, o sea, sea en cuestiones de procesos locales o en la búsqueda de anulación de labos, es decir, pretender nulificar un labo en determinadas jurisdicciones, o respecto a recursos de reconocimiento y ejecución. Y particularmente se han suscitado inconvenientes, lo que hace específicamente a la discusión sobre la inmunidad de jurisdicción en el contexto de la interpretación de la Convención de Naciones Unidas del 2004 en arbitraje, por considerar que cuando se efectúa una prórroga de la jurisdicción, es decir, una renuncia a la inmunidad de jurisdicción, eso implica una renuncia a la posibilidad de recurrir labos o solicitar sus nulidades. Es cierto que, y acá entran a jugar la cierta búsqueda de armonía, no sé si de armonía, pero de duplicidad en sistemas respecto a sistemas jurídicos en cuanto a tratados. Porque si bien es una regla y una costumbre dentro del arbitraje en general, de que los labos tienen que ser cumplidos y que uno va a un sistema arbitral en principio por un montón de razones y eso en principio implica aceptar de no recurrir al labo, lo cierto es que en diversas jurisdicciones se han aceptado eventualmente, bajo circunstancias muy particulares, sobre todo en un mecanismo de la Convención de Nueva York, la posibilidad de que sí, el laudo o eventualmente un laudo pueda solicitarse una acción de nulidad, una medida de nulidad. ¿Por qué? Porque la violación de una acción de nulidad, es decir, esa única acción que en principio está garantizada en los sistemas jurídicos de los estados, su no aplicación implicaría una violación a la tutela judicial efectiva. Que hoy día la misma tiene un rango, por ejemplo en nuestro estado, un rango constitucional de normas constitucionales y está previsto en tratados internacionales y en ese sentido, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de Derechos Civiles tiene una gerestía superior a la Convención de Nueva York o incluso al Convenio de Washington, pero la diferencia del Convenio de Washington específicamente no habla de una sentencia extranjera, sino le da un carácter de sentencia nacional. Ahora bien, decían que existe una postura minoritaria, doctrinariamente y jurisprudencialmente, que entiende que cuando se prorroga la inmunidad de jurisdicción también se está efectuando la prorroga la inmunidad de ejecución. Es decir, en este sentido, en su momento, puede que haya notificado su postura, Félix de Cárdenas o en Gamboa Orales en Colombia, entre otros autores, al profesor Jan Vandenberg, hay una serie de autores que de alguna manera han dejado entrever esta idea. Es decir, no hay una distinción, no debería haber una distinción entre inmunidad de jurisdicción y inmunidad de ejecución, en razón de que la idea de cumplimiento del lado es que tenga un sentido eficaz, un sentido útil. Básicamente sería hacer el siguiente análisis. Es decir, si un Estado se compromete a, primero, prorrogar la jurisdicción, es decir, a ir a un tribunal internacional o a un tribunal de otro Estado a plantear una controversia y se compromete a cumplirlo, posteriormente no podría escribir la inmunidad de ejecución para eventualmente no cumplir el lado, porque básicamente cuando yo quiero ejecutar el lado, si no, inmunidad no me toque lo bien. Lo cual, visto así, tiene sus acepciones, porque no necesariamente implica el incumplimiento del lado, en tal sentido. Lo único que la inmunidad de ejecución hace es claramente decir, señor juez o señor acreedor, usted no me puede obligar a mi Estado a tener que someter a embargo este tipo de bien que por el fin que cumple, etc., yo lo destino a otro punto. Porque pueden dar eventualmente que el diario Estado busque bien donde pueda llegar a embargar. Esto no. Lo cual claramente es cierto, y de esa manera se resguarda los intereses del soberano del Estado, pero por otro lado, lo que esta hostilidad minoritaria sostiene, y algunos tribunales han sostenido en igual sentido, es que, bueno, directamente hace inviable el sentido de la obligación del Estado. Es decir, el Estado se obliga por una parte a ir a solución de controversia, pero por otro lado, a sabiendas que el extranjero no va a pagar en principio, y que cuando se quiere ejecutar lo poco que hay, que es todo sometido a la inmunidad de jurisdicción, básicamente implica o no posibilidad de hacer efectivo el crédito. Entonces, son como las dos caras que uno podría entender de las posiciones en cuanto a por qué debería ser subsumida la prórroga de la inmunidad o en el consentimiento de arbitraje, y renunciar a la inmunidad de jurisdicción, la inmunidad de ejecución. ¿Qué casos han básicamente establecido esta postura? Bueno, en un caso de la Egipto contra Sinetel, del año 79, en los tribunales, los tribunales suizos son un poco fluctuantes, en algunos casos han planteado esta postura, esta postura de no discriminar entre inmunidad de ejecución y inmunidad de jurisdicción, y en otros no. Alemania, en el año 75, en Banco Central de Nigeria, por el Andrew Gerich de Frankfurt, se planteó lo mismo. Un caso en Francia, Creighton contra el Ministerio de Financias en Catar, es decir, la Corte de Casación, en principio, en este caso es que sí, en otros ha tenido una interpretación diferente, pero básicamente, o en Suecia, en Libia en el American Nobel contra Libia en el año 80, es decir, en distintos momentos, pero bajo una jurisprudencia muy aislada, algunos tribunales nacionales han utilizado esta interpretación amplia de no diferenciar, sosteniendo de que la idea es que cuando yo me comprometí, lo tengo que ejecutar. ¿Cuál es la postura mayoritaria? Rápidamente, bueno, primero la práctica internacional, es decir, hay una práctica más que clara por parte de los tribunales nacionales, sobre todos, de entender que cuando un Estado prorroga su jurisdicción, no necesariamente, claramente no lo hace respecto a la inmunidad de ejecución, y que para eso necesita, en principio, un consentimiento especial. La propia Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidad plantea un poco estas circunstancias, especialmente en el artículo 19, la ley que pertenece a un consentimiento expreso del Estado para establecer medidas coercitivas, por lo cual yo no puedo inferir estas cuestiones sobre la inmunidad de ejecución. El artículo 20, que precisamente diferencia entre el contenido del sometimiento al arbitraje en las cuestiones particulares, y sobre ejecución. Ya anteriormente, el Instituto de Droga Internacional, en el año 54, empezó a analizar su estudio sobre la inmunidad de jurisdicciones, y en el año 90, hizo un listado de en qué situaciones determinados bienes del Estado se había inmune. Bueno, ahí obviamente impuso los bienes bajo el ámbito o mejor práctica o uso militar, por ejemplo, el caso de la Fragata Libertad, que si bien no era un buque de guerra destinado al combate, si estaba bajo matrícula, por lo tal, entre otros argumentos, que muy claramente lo estableció el Tribunal de Edma, los bancos centrales, y también ciertos bienes culturales. Y esto de ciertos bienes culturales tiene un poco de ver con algo bueno de por qué eventualmente, y adelanto un poco la postura de cierre, de por qué los Estados no deberían, bajo la prórroga de jurisdicción, estar sometidos a su vez, o entenderse que se efectúa una prórroga de ejecución. Es cierta la razón que le asiste a la CREA, decir, bueno, si no, estoy a estar al horno, poca posibilidad tengo. Sin embargo, los Estados son soberanos, son los que un poco van estableciendo, porque nos olvidamos de la soberanía de los Estados, para bien o para mal, pero creo que hay una razón más que económica, yo le llamo moral. Si se puede hablar de moral en relaciones internacionales o en el contexto de la comunidad internacional. Porque que un, no porque un tercero lo haga, sino muchas veces por el hecho particular que implica a un Estado estar sometido. Y tenemos dos ejemplos. Uno, la Fragata Libertad. Y el otro, es un caso de que por ahí no se han conocido, quienes están un poco con el tema lo conocen, que es el intento de embargabilidad que se hizo de un bien, entre comillas, cultural, como claramente lo es, en posición de titularidad del Estado argentino, como ha sido la casa en Boulogne Sumer, la casa de nuestro libertador. Es decir, también los holdouts, para hablarlo no tan efectivamente, han ido por allí. Es decir, permitir la prórroga de la inmunidad de ejecución en un contexto de la arbitraje o de disputas de medida de otro contenido, como por ejemplo las cuestiones de bonos, implicaría de que un juez extranjero, por su propia decisión, del día a la noche, somete a bienes que no son solamente con un sentido económico, sino con un fin histórico y simbólico, como es la casa de nuestro libertador, como la Fragata, que es nuestra buqueescuela, a que del día a la noche lo perdamos por una dicta. Es decir, eso yo encuentro también en esta decisión de la doctrina y de la preferencia mayoritaria de entender que no existe un problema, también no solamente resguardar soberanamente en un sentido económico, sino también moral. La convención, como ya les dije, de inmunidad se atendió en la denuncia, el convenio de Washington, claramente, que el convenio de la Regula de los Marques de Arbitraje e Inversión del Banco Mundial, en el artículo 55, específicamente enuncia esto de que la prueba de jurisdicción no implica necesariamente la inmunidad de ejecución. La legislación es de muchos países, en este sentido, tanto el Comorlo como el Sistema Continental lo prevé, y como ya se estableció aquí la Corte Internacional de Justicia, como una, si hay algo que convalida un poco esta idea de prácticas que existen en el ámbito internacional, en lo que la Corte va diciendo, precisamente en el fallo sobre inmunidad del Estado en el año 2012, claramente eso estuvo. Es decir, que no se considera hipofacto, que no puede ser invocado la inmunidad de jurisdicción, la prueba de inmunidad implica, a su vez, ser objeto de medidas coercitivas y, en ese sentido, haber prorrogado la inmunidad de ejecución. ¿En qué casos sí se discutió las cuestiones de inmunidad de ejecución en ámbitos de arbitraje y los tribunales han desestimado las pretensiones de los acreedores? Bueno, en diversos. En algunos casos o en otros los han aceptado. En Inbetray contra Nigeria, de vuelta, en 1978, en el ámbito de los tribunales norteamericanos, bajo una aplicación, cuál es el alcance que se da a la Foreign Sovereign Immunity Act de los Estados Unidos. En el caso Crayton, que ya les comenté, contra Qatar. En un caso que sí se aplicó y no se tuvo en cuenta la inmunidad de ejecución, aunque Chile terminó aceptándolo tanto porque eran bienes específicamente destinados a fines públicos en la ejecución del caso Crayton Casado contra Chile, que se hizo ante la jurisdicción de España. Lepco contra Nigeria, Benvenuti Info contra Congo, Suave contra Senegal, son como los más clásicos que quienes estudiamos cuestiones de inmunidad de ejecución en el contexto de arbitraje, lo hemos estudiado. Más recientemente hay G Capital contra Kazajistán, es decir, se intentaba embargar valores del Banco Central de Kazajistán en Londres. Y también hay un caso que se discutió un poco las cuestiones tanto de inmunidad de jurisdicción como de inmunidad de ejecución y la posibilidad o no de la ejecutabilidad. En un caso contra Argentina se llama Blue Right. Blue Right es una demanda que se inició entre los tribunales de Nueva York para ejecutar los laudos que Argentina había sido desfavorecida de unas particularmente, no solamente Blue Right, también, pero como es el caso más conocido, es un inversor que compra las acciones o los derechos, mejor dicho, de un laudo, de uno de los primeros laudos que Argentina tuvo, que fue de CMS contra Argentina y también de cuestiones, otros casos semejantes como Enron y demás. Bueno, allí se discutió un poco más en detalle, no voy a especificar las razones de tiempo, pero cuál fue la interpretación que hizo el tribunal en cuanto al apartado a la sección 1605, inciso A, inciso A1, inciso A6, sobre la prórroga de la jurisdicción en cuestiones genéricas utilizando la ley de inmunidad soberana de los Estados norteamericanos. Esto habla en las circunstancias de renuncia implícita, cuando el Estado implícitamente renuncia a la jurisdicción, porque acuerda a la jurisdicción extranjera, o cuando se produce bajo la existencia un laudo arbitral. Ahora, el tema es que cuando habla de renuncia implícita o bajo cláusula de arbitraje, lo que el tribunal analizó un poco era que claramente un Estado no puede renunciar a una apelación, porque es un poco lo que había hecho el Estado argentino, apelar a medida de ejecución de lo que uno un poco ha leído. Que yo claramente que es diferente a esto, es decir, una cosa es renunciar a la apelación, que ya dijimos que eso es un poco, al menos en el sistema argentino discutido por los tratados internacionales que tenemos, bueno, Estados Unidos es otro mundo, pero de vuelta, una cosa es renunciar a la posible apelación, o sea, es cuestión de inmunidad, y otro me parece es claramente esto, renunciar a la inmunidad de ejecución en razón de que van a estar sometidos bienes específicos del Estado. Sobre todo los tipos de bienes que los inversores o los acreedores han logrado identificar al Estado argentino que son claramente bienes públicos, es decir, el Fondo del Banco Central, la EMACA Argentina en Washington, etc. Para finalizar, la particularidad que generaba C. Meyer contra Rusia, que lo mencionó un poco el profesor Rodríguez recién, ¿por qué? Porque es el único caso que se conoce por el cual C. Meyer había tenido ya rechazo por parte del, incluso llegó hasta un análisis del Tribunal Supremo Alemán, por considerar que claramente no se podían embargar bienes como públicos de Rusia, o tasas que el gobierno alemán cobraba a Rusia por la utilización, perdón, que el gobierno ruso le cobraba a Alemania por la utilización del aeropuerto en Ustaz, etc. ¿Por qué en concreto rechazaron los tribunales alemanes? Diciendo, mire, porque usted eligió mal los casos. Básicamente le dijo, los casos que usted quiso embargar, o los bienes que usted quiso embargar, son inembargados. Busque otro y veré. Bueno, el caso de Meyer se fue a otro lado, se fue a Suecia. Y en Suecia, el Tribunal Supremo Sueco rechazó, en principio, las mismas pretensiones. Sin embargo, en este disco hoy, se de ahí encontró que había un inmueble, que lo mencionó desde el profesor, que no era de la embajada, sino, no funcionaba la embajada, sino era anexo, y en el cual funcionaban ciertos departamentos del personal diplomático, pero, y se resguardaban los autos, funcionaban a su vez como el archivo de la embajada, pero parte de eso era alquilado a particulares. Entonces, el Tribunal Sueco lo que dijo, bueno, esto que no es, en la teoría de Just Imperium, es decir, que tiene un fin comercial, etc., esto lo voy a decir, lo embargó y lo hizo ejecutar. Con una particularidad que cuando el Tribunal hizo una subasta para vender esta parte del edificio en Suecia, en Estocolmo, le dijo, se advierte que el Estado ruso puede impedir la toma real de posesión del edificio. Es decir, usted compre, pero a sabiendas que si se ponen dos ruso grandos dentro de la puerta, no va a poder, porque, por eso puede decir, ¿por qué? Porque la puerta es una sola. Supongo, estoy haciendo una, infiriendo que la puerta para entrar al edificio es una, y acá está el diplomático, y acá está el otro. Pero la puerta es otra. Entonces, pero dijo eso. Lo que tiene una particularidad, y la crítica que sirvió a este caso, es que en realidad es cierto, pero podría haberse escribido que el destino de esos bastidores era para sufraguar los gastos de mantenimiento de la embajada. El tema es que aquí lo que no se hizo, no sé la razón, que sí se hace en muchos casos, es que se le tiene que pedir al embajador que haga un informe y diga qué bienes, cuál es el destino de esa cuenta bancaria, por ejemplo, ese alquiler. Y si el funcionario diplomático dice, no, estos bienes que se dedican para el alquiler, esta cuenta bancaria, que se recoge tasas o lo que sea, es para fin del servicio diplomático consular, lo siento, es una prueba y distanto, y de vuelta deberá ser el acreedor, el demostrar la carga de la prueba, de que efectivamente eso no es así. Lo cual demuestra esta particularidad. También fue, hizo muy llamativo, el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por relación a un debido proceso, pero ¿qué le dijeron al tribunal? Mire, no, porque en realidad Alemania, contra Alemania, Alemania no violó el debido proceso, pero usted se lo garantizó. Que usted no tenga un resultado favorable no quiere decir que se le haya logrado el derecho al proceso. Ahora, ¿cuáles son las formas por las cuales efectivamente, frente a un incumplimiento de un lado y el esgrimir la infinidad de ejecuciones, es decir, la imposibilidad por parte de un acreedor poder hacer efectivo su crédito queda. Es decir, bueno, entonces no queda nada, el Estado declara. Bueno, el sistema, particularmente el Convenio de Washington, puede ver dos mecanismos por el cual se podría utilizar uno más práctico que otro para eventualmente conseguir algún tipo de cumplimiento. De vuelta, tomando a lema del escudo de Chile por la razón o por la fuerza. Uno es el artículo 27 del Convenio de Washington, que específicamente sostiene que los Estados se abstendrán de utilizar la protección diplomática en el marco de las disputas del Convenio de Washington, pero el tema es que si eventualmente se considera que el Estado incumplió un laudo y que se rehúsa a hacerlo efectivo, podría activarse nuevamente esta protección diplomática. Es decir, la posibilidad que el Estado, del cual es nacional el inversor, utilice métodos coercitivos o de otra índole dentro de la revolución del uso de las fuerzas, por supuesto, la amenaza del uso de las fuerzas, para hacer efecto. Y eso sí ha sucedido y la doctrina sostiene que, por ahora, es el mecanismo más eficaz. Es decir, doy un ejemplo. Lamentablemente, se consideró que eso era entendido en el marco del artículo 27, ante cierta reticencia, o al menos por la postura que vivía el Estado argentino, que tenía una postura diferente a lo que el inversor sostenía, el modo de hacer efectivo el laudo en la República. Bueno, una serie de inversores peticionaron ante el gobierno norteamericano, por eso es lo que se dice, para que se imponga una serie de sanaciones. Teóricamente, en ese contexto, no potencial, porque no puedo dar fe explícito de eso, el gobierno norteamericano, en el año 2012-2013, si no lo recuerdo, eliminó de la lista de preferencias argentinas una serie de productos y eso se entendió como una medida coercitiva por parte del gobierno, así un ejercicio de protección diplomática, para obligar al Estado que pague. Bueno, no sé si fue tan así, pero después se hizo un acuerdo bajo un régimen de quita alemán, pero se aplicó. Otro es que se presione a través de los directores ejecutivos del Banco Mundial, si hay dependientes del Banco Mundial, para que se impida al Estado X a que consiga un crédito, es decir, modos indirectos para presionar a un Estado que eventualmente cumpla. Y el otro es el 64, que es cuando un Estado es soberano, es libre de, ante el incumplimiento de todo esto, remitir a un caso, pues es el problema de la jurisdicción, si es discutible, ante la Corte Internacional de Justicia, es decir, demandar al Estado incumplidor, ya no al inversor, sino al Estado del Congreso Nacional, ante la Corte. Así que agradezco yo mucho la invitación. Queda un debate que une un poco lo que yo planteé y lo que se planteó acá, particularmente en cuestiones de bonos y sobre la cuestión de inmunidad, porque nosotros tenemos dos un poco de discusión, es decir, si los bonos que Argentina estableció constituyen o no una inversión a la luz del derecho internacional, y eso se ha discutido en mucho, tengo una postura un poco más crítica en ese sentido, pero sin embargo, lamentablemente tenemos dos fallos de inmunidad de jurisdicción para el momento rechazado, que es el caso de Abaclar contra la Argentina y el ambiente contra la Argentina, donde por el momento los tribunales CIADES, con, bueno, si uno mira los razonamientos, hay de todo, han sostenido de que eso es una inversión. Por lo tanto, no solamente el EDM a futuro va a ser un dolor de cabeza, sino también la posibilidad de ejecutar estos laudos si se llega a confirmar ante tribunales que resuelven el fondo. Así que, muchas gracias y cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias.